Noticieros, Rancherita del Aire. Durante el 2020, el Banco de Sangre detectó alrededor de 22 muestras de sangre que resultaron positivas a alguna infección y la sangre no pudo ser utilizada. En el caso de pacientes con COVID-19, fue el 3% de las donaciones. Así lo dio a conocer Silvia Margarita Valles Vázquez, directora del banco. Sí, bueno, nosotros tenemos la obligación de analizar todas las muestras de los donadores que llegan a donar, de los que no donan no se realiza, a pruebas infecciosas y también dar seguimiento a los pacientes que llegan a tener que presentar síntomas con COVID. Los que llegan a tener al positivo alguna prueba infecciosa, esta prueba dentro de un protocolo en el cual se repite en varias ocasiones la muestra y de ser positiva en varias ocasiones se vuelve a llamar a contactar al donador para que se lo vuelva a tomar otra muestra y de esta forma confirmar el resultado. En este año tuvimos la desventaja de que más de 22 muestras que salieron positivas a algún marcador infeccioso, ya sea VIH, hepatitis C, chagas, de las pruebas que se realizan, que salieron positivas en repetidas ocasiones, se contactaron a los donadores y no se presentaron a la segunda toma de muestra. Es algo muy grave porque no se pueden confirmar ni se les puede informar que tienen alguna prueba positiva y pueden, por lo tanto, seguir transmitiendo la enfermedad que sea el caso. En el caso de los pacientes con COVID, todos los donadores se les llama por teléfono después de algunos días de haber donado y si presentaron algunos síntomas, aunque no se haya confirmado la infección a COVID, la sangre se desecha y no se transfunda. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud todavía no ha reportado ningún caso de COVID por transfusión, este es el protocolo de salud. Tuvimos un 3% de donadores positivos, pero únicamente pudimos confirmar de ese 3% el punto 3 de los donadores. O sea, si hubo confirmados, también hubo un 1% de donadores que dieron un positivo, algún marcador, se repite el estudio y sale negativo y es considerado negativo. Esto sucede en todas las pruebas infecciosas, se les llaman falsos negativos o falsos positivos y por eso es la razón por la cual se tiene que repetir el estudio. Si, pues nada más se deben fácil para las personas que llegan a donar sangre, pues comentarles que se les hacen un panel de serología infecciosa y que si llegan a ser llamados, pues tienen que presentarse para confirmar el resultado.